Vamos a ver la mezcla de materiales. Sabéis que cuando se mezclan los materiales hay dos clases de mezclas. Homogéneas, ¿qué quiere decir homogéneas? Que no se diferencian, al mezclarlas, no se diferencian un componente de otro. Por ejemplo, vosotros cuando hacéis la leche con cacao, no se diferencia la leche del cacao. Y heterogénea es que los dos componentes que están hechos de esa mezcla sí que se diferencian. Por ejemplo, la ensalada, la cebolla y el tomate. Entonces, vamos a mezclar varios elementos y vamos a ver qué elementos, si son amigos y si se pueden mezclar. Y cuáles son, qué elementos no son amigos y al mezclarlos forman mezclades de materiales. Se diferencian con los otros. ¿Vale? Para eso vamos a necesitar vinagre, aceite, leche y limón. ¿Vale? Vamos y tenéis ahí las preguntas. ¿Qué creéis? ¿Qué pasará si toméis la leche con el limón? Será una mezcla hemogénea, heterogénea o se habrá algún cambio. Ya sabéis qué cambios puede dar, físicos o químicos. Químicos es que cambian su composición, químicos si cambian sus componentes y físicos si cambian su forma. ¿Vale? Entonces, echamos leche en el vaso, con un cuchillo cogemos y cortamos el limón y lo exprimimos dentro de la leche. ¿Veis que al principio parece que es una mezcla como heterogénea o homogénea? ¿Cómo es la mezcla? Podéis contestar. Le damos vueltas. ¿Qué es? ¿Mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Ahora mismo no puedo diferenciar lo que es el limón o la leche. ¿Vale? Pero sabéis que también hay cambios físicos o químicos. ¿Creéis que le pasará algo a la leche o que continuará así? Lo tenéis en las preguntas. ¿Qué le pasará algo? Le pasará algo. Lo que pasa es que nos tenemos que esperar. ¿Vale? Nos tenemos que esperar ahora dos horas a ver si ha reaccionado el limón con la leche. ¿Vale? Nos esperamos, lo dejamos aquí y mientras vamos a hacer las demás mezclas. ¿Vale? ¿Qué pensáis que pasará si yo mezclo aceite y agua? ¿Será una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Esterogénea? ¿Diferenciaremos el aceite hecho de aceite? Sí, heterogénea. El aceite se va a quedar arriba. El aceite se queda arriba del agua. Sí. Y ahora voy a echar un poquito de agua. Vemos que en principio parece que se mezcla. Pero luego veis que ya va subiendo y arriba se queda el aceite y abajo se queda el agua. Entonces, ¿una mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. ¿Y qué creéis que pasará si yo mezclo vinagre y aceite? ¿Se quedará encima el aceite o el vinagre? ¿O se mezclará? No, no se mezclará. ¿Se mezclará? ¿Son parecidos el aceite y el vinagre? Sí. Sí. La vamos a probar. No, se queda arriba del aceite. Vemos que se queda abajo el vinagre y arriba el aceite. Y de ahí he dicho del reflán de que te gusta quedar siempre por encima como el aceite. ¿Veis como el aceite siempre se queda encima del agua y también encima del vinagre? ¿Vale? Pues entonces tenemos mezclas que son homogéneas y mezclas que son heterogéneas. Y luego también sabiabas que había cambios físicos y cambios químicos. ¿Se ha producido aquí algún cambio químico? Y en la leche ya después de dos horas vemos cómo ha quedado. ¿Qué le ha pasado? Se ha cortado. Cuando le decimos que se ha cortado la leche es una reacción química, un cambio químico en el cual la leche reacciona sobre todo con los ácidos. Nosotros dicen que no es bueno, aunque esto se podría beber, pero tampoco es bueno para el cuerpo porque la leche dice que está cortada. ¿Vale? Entonces aquí está produciendo un cambio físico o químico? Químico. Químico. ¿Y aquí ha habido algún cambio químico? No. Los componentes de la leche y el vinagre siguen teniendo en los componentes. Pues este es el experimento de hoy de la mezcla de diferentes elementos y cómo puede haber cambios químicos o cambios físicos. ¿Vale? Y contestar a las preguntas a ver si las habéis. ¿Vale? 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video.